¿Cómo te sientes por ser parte de este proyecto? Me siento muy contenta en que hayan volteado a verme, en que me hayan dado la oportunidad de permanecer a este proyecto que es el primero, es Heroínas, el primer reality conformado con puras mujeres, la verdad estoy muy 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 contenta, muy orgullosa de los organizadores por voltear a ver a mujeres, realmente saben que somos capaces de todo y somos capaces de llevar a cabo este gran proyecto, la verdad estoy contenta a pesar de mi corta carrera, me siento muy 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 contenta de formar parte de un gran proyecto que es Heroínas. Bien, un poquito más, siendo un poco más específicos en cuanto al equipo que se conformó comandados por el señor Jesús Reyes, vaya es una mezcla de experiencia, juventud y yendo de la mano con una leyenda de la lucha libre, ¿cómo te sientes? Mira, me siento muy muy cobijada con el con nuestro coach que es Máscaraños 2000, la verdad el padre más de 20 así no lo puedo decir más, uno de los uno de los mejores luchadores de la de México y la verdad estoy muy contenta porque realmente tengo muy buenas compañeras, esta Lady Flammer, esta Reina Dorada, entre otras compañeras, la verdad me siento muy muy fuerte con el equipo rojo, creo que la ganadora se va acá en el equipo rojo, no vamos a dejar que ninguno ningún otro equipo, ni el azul, ni el amarillo, se lo lleve, tenemos a uno de los mejores coaches, creo que es el del Max Experiencia de los otros dos coaches que es Ciclón Ramírez y Tinieblas y la verdad realmente no hay nada más que decir, el padre más de 20 está demostrado que tiene a uno de los mejores equipos y vamos a ganar. Representando al norte del país, representando Mexicali, si no me equivoco solamente eres tú e hija de Gatúbala la representante de esta zona, pero bueno tú ya cada vez plantando más bandera en el área metropolitana en donde es la capital de la lucha libre. La verdad sí, las dos somos norteñas, creo que las dos somos de Mexicali y Baja California, le tocó suerte irse al equipo azul a hija de Gatúbala, pero es muy muy fuerte, pero realmente Baronesa es una de las primeras luchadoras, o es la primera luchadora que se decidió salir de Mexicali de su zona de confort a probar la vida en la mata de la lucha libre que es la Ciudad de México y me siento muy contenta, muy cobijada, tengo a uno de los mejores entrenadores, tanto como en lucha libre como en el físicamente, que viene siendo mis dos grandes entrenadores, a uno ya lo conocen, que es Bandido, es Rosy Moreno, la verdad estoy muy muy cobijada, los Wagner, físicamente tengo a uno de los mejores coach en el área del gimnasio y la verdad estoy muy muy contenta, creo que las luchadoras norteñas estamos dando de que hablar. Yendo un poquito más, ahora viendo a las rivales del otro equipo, donde también se trató de hacer esa mezcla de tu equipo, esta experiencia, alguien a quien, digamos, lo coloquialmente, a quien le hayas echado el ojo para quererte enfrentar, alguien en específico? Mira, pues te lo vuelvo a repetir, hija de Gatúbala es una de las rivales más fuertes creo que del equipo azul, esta Quetzal, esta, quien más, esta Lolita, esta Quimera, están varias, la verdad hay varias, pero pues una es hija de Gatúbala, hay que vencer a hija de Gatúbala porque es una de las más fuertes, ah, esta Quetzal, hay que vencerla, la verdad mi ojo está en todas, en todas de cada una del equipo, mi ojo está en todas, como yo creo que todas mis compañeras, y no vamos a descansar hasta vencerla, no, no, no solo es una, son todas, todas están en mi mirada. Todas las oportunidades son un par de aguas para la, para la carrera de la baronesa, la verdad estoy muy, muy contenta, como te les digo, o sea, no, no hay oportunidad pequeña, los, los trenes de Dios solo pasan una vez, este es el primer reality, y siempre las primeras, las cosas buenas pasan solamente una vez y son las primeras, así que, así como Muñeca de Plata me dio a conocer, la máscara de Sexy Lula, los campeonatos de lucha libre real de Baja California, yo creo que cualquier evento donde Baronesa está presente, la está dando de qué hablar, y va a subir cada vez más. ¿Cuál es el tema que quieres mandar un mensaje a tu profesión, a tu familia, que te apoye en este nuevo, en esta nueva aventura? Claro que sí amigos, todos a los que me apoyan, todos a los que nos están viendo a través de esta transmisión, recuerden que soy Baronesa, la belleza convertida en rudeza, y apoyen a todo el equipo rojo, estamos por el coach del padre de más de 20, por favor apoyen al equipo rojo, y gracias por ustedes, si no somos nada, les mando un beso, y si suben un escalón de éxito, suban dos de humildad.